¿Qué es lo que nos dejaron los primeros meses de 2022? Momentos que nos marcaron. Y no, no hablamos de esto. Acompáñanos para saber de qué te estamos hablando. Primero que nada me gustaría dar la bienvenida a Happy Team. Quienes hoy nos estarán contando un poco acerca de lo que pasó en el mercado. Hola a todos comunidad CDI. Bueno, como sabrán en Twitter ya hablamos un poco sobre esto. Pero acá se los contamos de nuevo. Acaba de terminar el mes de marzo y aunque fue un mes positivo para los principales ETF. Eso nos ayudó a que puedan terminar este primer Q1 en positivo. Sin embargo, tanto para Spike y DIA terminaron Q1 arriba del bajo diciembre de 2021. El famoso DLI. Temprano habíamos revisado este registro histórico del SPI que no sufrió gran variación al cierre de Wall Street. Iniciamos Q2 y en SPI empieza el mejor mes histórico. Bien, ahora con nuestra querida Andre, que seguramente ya muchos conocen por STA. Gracias Ale y Alejo. Bueno, ahora vamos con nuestros sectores del SPI que de hecho sí nos damos cuenta durante este trimestre lo que fue el sector de energías y el sector de utilidades resultaron este trimestre de enero a marzo en positivo. Ahora, energía en el primer plan de trading nombramos que estuviéramos atentos a este sector. Entonces, enero fue el mejor desempeño para energía, le sigue marzo y de últimas febrero. Febrero tuvo un menor desempeño con respecto a enero y marzo lo que fue energía. Utilidades se recuperó bastante bien durante marzo y de hecho, por favor, hay que estar atentos porque estamos en estacionalidad con este sector. Ahora, el de mejor desempeño durante lo que fue el desempeño ITD durante el trimestre, pues fue energía, le sigue utilidades y de los más rezagados tuvimos lo que fue el sector de comunicaciones, le sigue el sector tecnológico y por supuesto los demás. Entonces, por favor, es muy importante que estemos muy atentos ya que abril estadísticamente es un mes que es alcista, eso es tener una ventaja a nuestro favor. No quiere decir que vaya a subir el mercado, ojo, es algo que puede suceder, es probabilidad. Así es, André. Y bueno, la pregunta ahora es, ¿qué se viene para los sectores en los siguientes meses? Como vimos anteriormente, históricamente el mes de abril es uno de los mejores meses del año para muchos de estos sectores. En cuanto a las FANC, ya habíamos visto una recuperación en los últimos días, inclusive en el último mes. Sin embargo, solo Tesla terminó este primer trimestre en positivo. También vemos que históricamente abril es un mes positivo para muchas de las FANC. En especial Tesla, Facebook, Amazon. Por ahí también vemos a Google y Microsoft. Gracias Jorge y gracias comunidad por estar aquí con nosotros viendo este video. Recuerden que es importante verificar el número de empresas que cierran el Q1, arriba de MA50 y MA200 en el SPY. NASDAQ, Dow Jones y Russell. Recuerden los indicadores que revisamos en APM. Para saber más, les dejamos aquí arriba este video. Y recuerden que estamos de lunes a viernes en Análisis Premarket, 8 y 30 AM, hora New York. Ahí nos vemos. Gracias Alejo, nos estaremos bien en el análisis premarket. Ahora chicos, vamos a revisar el mapa de calor de Finbis con el performance year to date de las 500 mejores empresas del Standard & Poor's. Es evidente qué empresas y qué sectores fueron los ganadores en esta primera parte del año. Te dejamos acá arriba y en la descripción del video un resumen del sector ganador. No olvides darle like y suscribirte. También es importante ver que las empresas del sector de utilidades, el sector de metales, el sector de agricultura, fueron empresas que tuvieron un muy buen performance en esta primera parte del año, como lo habíamos revisado en Análisis Premarket y planes de trading anteriores. Gracias Tim. Bueno, y por último, es muy importante que no olvidemos revisar nuestra relación de bonos, ¿no? TNX, TLT y por favor ir a nuestro blog y revisar nuestros análisis premarket donde hemos explicado muy bien lo que es la curva invertida, ¿no? También por favor revisar nuestro índice de volatilidad y por último revisar nuestra relación Value contra Grounds, ¿no? Es un indicador que nos permite revisar cómo se está comportando o desempeñando el mercado actualmente, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y no olviden que nos estamos viendo en el CTA. Muchas gracias. Gracias Happy Team. Y comunidad, no olviden que no todo tiene que terminar en números rojos. ¿Tú cómo vas con el Challenge Onoka? Si aún no te has unido, ¡corre! Aún estás a tiempo. El chiste es empezar. Y bueno, ahora sí, hasta la próxima. No olvides dejar tu like. Y si quieres conocer más sobre noticias en el mercado, trading e inversiones, suscríbete. ¿Qué estás esperando? Y ya, hasta la próxima.